Dos y cuarto de la noche, Guillermo Feser, muy buenas noches. Hola, humanos. Hola, Guillermo, un placer, como siempre. Bueno, estamos apenas a unos minutos de escuchar las primeras declaraciones del 46º presidente de los Estados Unidos y sabemos también que, bueno, pues Donald Trump, después de pasar una apacible jornada de golf esta mañana, está ya en la Casa Blanca. Y la gran duda, la gran incógnita que ahora tenemos es si tendrá que ir a sacarle el ejército el día 20 de enero si se niega a él a reconocer la victoria demócrata en estas elecciones. Bueno, yo creo que al final no se irá con elegancia, porque este señor no sabe ser elegante. Se irá montando un pollo, lo que viene siendo habitual, pero se irá. Y son buenísimas noticias para este país que lleva cuatro años en tensión. Son buenísimas noticias para la gente que ha votado a Donald Trump. Mucha gente, la mitad de este país. Y aunque ellos todavía no lo sepan, son muy buenas noticias para los otros, los que han votado a Donald Trump. Porque el no tener la nube negra de Mordor con un señor continuamente metiendo odio, odio, odio y cizaña va a relajar los ánimos de los que le quieren y de los que no. Va a ser muy positivo para este país. Precisamente hablando de mensajes incendiarios, vamos a recuperar a algunos de los protagonizados por Steve Bannon, una de las manos derechas, uno de los creadores de lo que viene siendo el trumpismo, y también por uno de los hijos del magnate neoyorquino. Son, Guillermo, acusaciones muy serias, son acusaciones infundadas, son noticias falsas, fake news, pero que pueden ser muy peligrosas, teniendo en cuenta la tensión que ahora mismo se respira en Estados Unidos. Sí, lo más difícil ahora mismo aquí es cómo se recupera este país, ¿no? ¿Cómo le dices a la mitad de este país que Donald Trump no es Adolfo Hitler, al final de cuentas? ¿Cómo le dices a este país, a la mitad de este país, que Biden no es Nicolás Maduro? Porque es que es muy gracioso, claro. Aquí están vendiendo como que viene la izquierda, que viene el comunismo más duro, y es que el pobre Biden es lo más parecido a Leopoldo Calvosotelo, un señor soso y conservador, buena persona y tal, y negociante, pero vamos a ver, que no ha venido el mesías a Estados Unidos, que no ha venido la revolución, que ha venido Leopoldo Calvosotelo. O sea, vamos a ver, un poquito de por favor. Entonces, en cualquier caso, por eso quizás, y porque a pesar de que asusta mucho a los partidarios de Trump, que les va a asustar cada vez menos, porque muchos de los partidarios de Trump realmente siempre han justificado, no insulta pero, no es mala persona pero, no es un asqueroso pero, el pero es porque ellos, es gente desesperada, es gente desesperada que no tiene una solución en este sistema capitalista tan brutal que le niega el seguro social, que le niega el seguro médico, que le niega un salario digno, que le niega un reconocimiento a una persona por ser de una raza que no es la adecuada. Bueno, todo eso crea una especie de ansiedad generacional o generalizada, perdón, que lo que hace es que cuando viene un trilero de estos y te promete el paraíso, pues te lo crees. Cuando se vaya a este y vean que hay buenas intenciones, porque el partido demócrata actual viene con buenas intenciones, viene con intenciones de salir de esta gran depresión. Estados Unidos vive una situación muy parecida a la que tuvo que solucionar el presidente FDR, el presidente Franklin Delano Roosevelt, después de la gran depresión del 29. Este país está hecho polvo. Hay 40 millones de personas a punto de perder la casa. El 1 de enero se les acaba la prórroga. Hay 34 millones de hogares americanos que reconocen en el censo que se acaba de hacer que pasan hambre. Vamos a ver, este país está con grandes problemas. Entonces, cuando este partido, si le dejan hacer, cuando este señor Biden, si le dejan hacer, les diga a la gente, les vamos a dar seguro social, les vamos a dar acceso a la universidad, a sus hijos, les vamos a dar a ustedes un incremento en el salario mensual, bueno, pues igual dejan de ser tan seguidores de este señor, Donald Trump, que realmente solo ha vendido humo, porque no ha hecho nada más que enriquecerse el mismo. Por salir un poco del mundo de los septuagenarios caucásicos, quiero preguntarte por otra de las protagonistas de estas elecciones, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha levantado mucha expectación a ambos lados del Atlántico. ¿Cómo es? Es la protagonista. Realmente, normalmente en Estados Unidos, un vicepresidente es como el llavero, es una cosa que llevas ahí, porque hay que llevarla y tal, venga, ponte tú, y bueno, como yo soy negro, tú que seas blanco, como yo soy mujer, tú que seas señor, como yo soy bajito, tú que seas gordo, pero bueno, básicamente no vale para nada, es un aderezo que llevas ahí. Kamala Harris en este momento ha sido fundamental, y de hecho en las diferentes ciudades de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mapa rojo con puntos azules, los puntos azules son las ciudades, las ciudades es lo que le ha dado a Biden y a Kamala Harris el éxito que estamos viviendo, y en esas ciudades la gente que estaba bailando, hoy la gente joven que ha salido a bailar, porque la gente mayor tiene miedo al COVID, no sale y a mal baila mal, ya hemos visto en las bodas bailar a veces a nuestros padres, a nuestros abuelos y tal, o a Donald Trump en los meetings y tampoco tal. La gente que baila y tal y que se anima son la gente joven que han votado por primera vez, que están en la calle, y esa gente no decían Biden, 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 decían Kamala, Kamala, Kamala. Hay una gran emoción porque es la primera mujer que llega a un puesto de verdad importante en Estados Unidos, vicepresidenta. O sea, date cuenta que en el Senado y en el Congreso, en España, tenemos muchas más mujeres que en Estados Unidos. Aquí están súper atrasados, no llegan ni al 25% de representantes. De vez en cuando ha tenido una secretaria de Estado, Hillary Clinton, tal cual, nada, nada. O sea, es importantísimo. Es una mujer, es una mujer afroamericana, por parte de padre jamaicano, luego los negros están, tenemos un representante. Es una mujer india, por parte de madre. En la India ahora mismo están todos, vamos, seguro que el continente sudasiático están todos como, hemos colocado uno en la Casa Blanca. Pues aquí todos los que son pakistanís, que son indios, que son del sudeste asiático, están así. Y las mujeres y las jóvenes. Y luego es una mujer mucho, para lo que es aquí, mucho más progresista, mucho más progresista que Biden. Es una mujer que cree en la legalización de la marihuana, que cree en hacer la universalidad del sistema médico. Es una mujer que cree olímpicamente en olvidarse de quemar petróleo y carbón y empezar con las energías renovables. Es decir, tiene un discurso que se acerca mucho más a la juventud de aquí. Y siendo, siendo, ya te lo digo yo, Kamala Harris, la gran revolución, siendo del PP en España medianilla. Pero vamos, con lo que hay aquí, estupendo. Te quiero preguntar, Raúl, porque claro, aquí hay muchos sectores económicos muy pendientes de cómo será la política económica de Biden. Si romperá con ese proteccionismo de Donald Trump. Aquí están preocupados desde los productores de vino hasta los de aceite, aceitunas, productos industriales. Hay mucha preocupación por la política proteccionista. Va a romper, va a romper, va a romper, porque ese proteccionismo de Donald Trump, que se suponía que él lo hacía para proteger a su gente de aquí, ha destrozado a su gente de aquí. Es decir, aquí los agricultores que vivían de la soja y que vendían soja a China están ahora mismo a verlas venir. Es decir, la soja que vendían a China se la vende ahora a Brasil y estos tíos se la están comiendo con patatas. Y ahora porque venga Biden y le diga a China, oye, vende que la soja, pues ya perdonad, pero la de Brasil está mejor. O sea, están en un problema muy grave y tienen que comerciar, tienen que hacer intercambios para poder sobrevivir. Y eso Biden lo sabe, o sea que yo en eso creo que va a haber una apertura. O sea, Biden va a poder tener una vez más o de nuevo volver a poner Estados Unidos en el mapa e intentar recuperar el prestigio que han perdido internacionalmente. Otra cosa es que le dejen hacer cosas aquí internamente. Esa es la guerra del Senado. Ahora mismo las elecciones no han terminado. Las elecciones terminan en enero, una semanita antes de que Biden sea inaugurado o proclamado presidente. Es cuando se eligen dos senadores que quedan, porque han quedado muy empatados en el estado de Georgia. Esos dos senadores van a definir si Biden va a ser capaz de hacer algo o si Biden no va a ser capaz de hacer nada. Y ahora todos los ojos están puestos en Georgia, en el sur, y en ver si el sur de rojo se convierte en azul y dejan a Biden que en el Senado pueda hacer algo. Guillermo, me fue un placer. Oye, Guillermo, una última duda. Hablando de esas políticas de gestos tan importantes en Estados Unidos, ¿será Donald Trump el primer presidente que no acuda a la ceremonia de nombramiento de su sucesor? Estoy seguro que no va a ir. Estoy seguro que no va a ir. Yo estoy seguro que Donald Trump se va a retirar a su mordor particular, que va a ser Mar-a-Lago, en Florida. Va a crear ahí un templo como el Graceland que tiene Elvis Presley. Él va a crear su Mar-a-Lago, donde van a ir todos los dictadores y todos los mafiosos del mundo en peregrinaje a visitarle. Y ahí va a estar haciendo con su televisión Trump, en su jacuzzi con la mamá Chicho, va a estar preparándose para intentar volver dentro de cuatro años. Yo espero que dentro de cuatro años la realidad haya dado la razón a Estados Unidos, se haya tranquilizado y cuando él quiera volver ya no haya vuelto. Ojalá. Yerbo Feser, un placer enorme. Como siempre, muchas gracias, un abrazo, cuídate. Nos vemos, buenas noches. Adiós, adiós. Hasta luego. Estamos viendo las imágenes de Delaware en directo. Estamos esperando las primeras palabras, las primeras declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos.